Tiene la cara, boludo, es un pete. ¿Cómo dice eso? No sé, por eso no sé cómo dice eso. Duro, mira, está ahí. Fall of Victory. Tú, los músculos. Sí. Mira la sombra de Link. Te sentís re groso, bro. No. No, terrible agujero ahí arriba del techo. Y el techo. Sí. Oh, shit. No. No. La 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 la... ¿Qué hiciste? ¿De verdad? ¡Fota! Uy, la cagué No me fue la mierda Oh, murió Mira, arregloso Sebastián, arregloso se llamaba Leonardo Le caen bien todos los nombres Espera, ahora, ahora, alguien en el market Estaba Apu, viste ¿Estaba aquí? Apu Ese es el Mart ¿Está un bebé? ¿Por qué? No, debe de ser Hola, mira, quiero secudo Quiero secudo Sí Sí ¿Cuándo también tienes dos y ya empezó una carrera de comercio? Debe ser judío Sí 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 Sí